Buenas noches. Insistir con el componente K en esta manifestación que estamos viendo es insinuar, promover la idea de que hay al menos un componente en estas marchas que está sobreactuado. Y la verdad es que una persona que va a cobrar 46 mil pesos, como los celadores van a cobrar en agosto, no tiene nada que sobreactuar, no tiene nada que fingir porque está mal de verdad. Todos sabemos esto, todos compartimos esta misma idea. Entonces, ¿por qué seguir avanzando con la partidización de la protesta como si fuera un elemento central cuando sabemos que es un componente menor en lo que todo Mendoza está viviendo? ¿El SUTE tiene una cúpula kirchnerista? Sí. Probablemente no los veamos nunca hacer la más mínima crítica a que los jubilados que cobran la mínima perciban 37 mil pesos, un 2% de lo que cobra Cristina Fernández de Kirchner, o que les hayan aumentado en lo que va del año 28% en medio de una inflación del 50. Ahora, el motivo de esta manifestación es el salario. Ningún partido y ninguna ideología. El conflicto docente, que es lo más importante que está pasando hoy por hoy en Mendoza y probablemente lo más fuerte que nos haya ocurrido en todo lo que va del año, está generando derrotas. Hoy hubo gente que se fue con una derrota, con una pérdida a su casa. Los chicos y su familia fueron los principales, los trabajadores también se fueron con una derrota. Y sin lugar a dudas, el gobierno de la provincia también hoy se volvió y se quedó con una derrota. Y el fracaso del diálogo, que es la gran pérdida en lo que está pasando, tiene dos partes muy diferentes a las que, por lo tanto, también está bueno analizar por separado. A la primera de esas partes no la podemos cambiar demasiado porque es la estrictamente económica. Un país virtualmente fundido, con una inflación de tres dígitos, en el cual una provincia decide blindar sus arcas y frenar la negociación en un punto determinado. ¿Podría estirarse más? Probablemente. Quizá no demasiado más, pero lo suficiente como para establecer un gesto. Ahora, la segunda parte en ese fracasado diálogo es la que nos ocupa hoy. Es la de los errores no forzados que se están cometiendo casi día tras día y acompañando a los paros. Profundizan el problema en lugar de remendarlos en una paradoja que se percibe como extremadamente torpe. Que no solo provocan, quizá sin querer, a gente que ya vive muy ajustada con la plata, sino que además generan un golpe colateral, y acá estoy seguro de que es sin querer, hacia la calidad educativa. Mirá. El docente mendocino, como el argentino, como el latinoamericano, ya es un sujeto social de segunda. Es triste decirlo, pero no solo es verdad, sino que es el único punto en el que estamos todos de acuerdo. Gobierno, gremios y nosotros, o sea la comunidad, coincidimos en que es así, ¿o no? Por lo que cobran, son ciudadanos de segunda. Como eso no va a cambiar, por lo menos no va a cambiar para esta generación de docentes, lo único que les queda es salir y hacerse oír. Y acá viene lo que es percibido como un error. Como uno no es capaz de torcer eso porque ninguna de las 24 jurisdicciones del país lo es, al menos debe ocuparse de una sola cosa. No echar más leña al fuego. Abocarse a los rieles institucionales de la negociación sin agregar ningún elemento extra, que termina siendo pinchazos, muy dolorosos y nada más. Subjetivos a veces, distractores e inconducentes casi siempre. Por ejemplo, el componente K. El segundo punto por el cual le falta empatía a este abordaje es ese daño colateral del que te hablábamos recién. Como vos bien sabés, la autoridad del docente se está evaporando en las escuelas. En cierto modo, ese desprestigio es cultural, es quizá global. Viene de esta ola de estupidez que también hace, por ejemplo, que un chico sienta vergüenza o sienta culpa de sacarse buenas notas. Pero en otro punto, en otro aspecto, al que hay que tener muy en cuenta, ese descrédito que erosiona a los maestros, a la figura del maestro, también es salarial. Ni hablar del clima escolar, que obviamente se está viendo contaminado por ese dolor y que es la mejor cuna para seguir destruyendo la calidad educativa del país. Clima escolar, causa de la destrucción de la calidad educativa. Esto está medido científicamente, incluso por gente que vive acá en Mendoza. ¿Qué autoridad puede tener alguien que está completamente desestimado como sujeto social y sujeto político? ¿Qué autoridad tiene para transmitir valores si ni siquiera se puede quejar con tranquilidad? Si yo no puedo o entiendo que no puedo subir esos salarios, por lo menos, por lo menos, tengo que tratar de mejorar ese indicador, ese descrédito, extirpar ese punto de dolor y al menos no confrontar con el docente. Está bien que ellos se ponen en el otro rincón y está bien que hay mucha gente haciendo política con lo que está pasando. Pero no es una causa justa para interpretar si el reclamo es lícito o no o si está bien que una parte de la comunidad, o sea los padres, acompañe o no a esa gente. Miren, muchos acá no creemos que acá haya buenos y malos o que haya un gobernante opresor al que le guste la necesidad de la gente o que quiera asustarlo como muchos están instalando. Pero sí creemos que hay modos y que cualquier conducta se puede pulir. El salario de un docente es mucho más que su plata. Es su validación frente a la misma comunidad a la que le pedimos que eduque. Enfrentar eso es innecesario. Desprestigiarlo es otro tiro en el pie en este rosario de errores que ya es la República Argentina. En cambio, demostrar el máximo respeto, aún declarándose incapaz de dar lo que piden y aún en total disonancia y en total disidencia de visiones sobre lo que pasa, aunque no va a resolver el conflicto, por lo menos no va a aumentar la confusión. Bienvenidos a 7D. Buenas noches.